Aleluya. Doctora Mónica, bendecida. Bendecida. La palabra dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, orar, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hay grandes victorias del eterno para tu vida, Doctora Mónica. Grandes y sobrenaturales bendiciones para ti y para toda tu familia. Aleluya. Aleluya. Adornada. Eso es, adornada de gracia de favor. Dice la palabra que tú sobrepasas a todas. Que eres una mujer virtuosa, con sabiduría. El corazón de tu marido está en ti confiado. El corazón de Yahweh está en ti confiado. Tú lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Sigue, sigue, sigue. Cree, sonríe. Mantenga siempre en el gozo de saber que el eterno, el creador de los cielos y la tierra, está contigo. Bendecida. Más y más. Bendecida.